¡Cuálito! ¡Buena vida! ¡Eso que va por el culo! ¡Ay, qué chica! ¿Quién es todo el caso? No, no me lo pongo. ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿No está adelante el rival? ¡Cuálito! ¡Buena vida! ¡Eso que va por el culo! ¡Ay, qué chica! ¿Quién es el caso? No, cómo es lo que... ¿Tú está pasando, eh? ¿Cuál es el caso de mi hermano? ¡Ay, barba! ¡Cómo he aparato! ¡Den que hay más, cállate! ¡Ay, pa' mí niñas, cállate! ¡Ajá, drive! ¡Ahora están las chamacas! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí. No, pues se va a tener que se abre en el cañón. ¡Suscríbete! ¡Será lo peorDRí! ¡No, mira allá va a hacer este, güey! ¡No, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir! el río de la trocha es más bajito que este el río de la trocha es más bajito que el río de la trocha es más bajito que el río de la trocha es más bajito que el río de la trocha es más bajito que el río de la trocha es más bajito que el río de la trocha es más bajito que el